Samuel Serna fue el encargado de cuidar la portería para el seleccionado del suroeste, que participó en el torneo departamental Talentos Antioquia. El equipo de la subregión salió campeón, además de tener la valla menos vencida del certamen. Estuvo genial, pues es un sueño cumplido estar entre la selección suroeste y ganar este torneo a nivel de Antioquia. Ser campeón de Antioquia es un gran reconocimiento y pues darle todos los días gracias a Dios por esto y a mi familia que siempre me acompaña. Por su talento el joven portero recibió la condecoración Cacique Toné del Consejo Municipal. Jugamos cuatro partidos, en el primero ganamos 3-2, en el segundo 3-0 y en el último empatamos 1-1. Y ya nos fuimos a la final pasando de primeros en la final, enfrentándonos al oriente y en esta final le ganamos hoy 2-1 a la selección suroeste. Sí, también eso no es solo mío, sino también gracias al equipo y gracias al profe que nos dirigió a nosotros que me dio esta oportunidad de estar en esta selección. Talento urraeño con gran proyección en el deporte, que esperamos siga cosechando triunfos y alegrías para el municipio y todos sus seres queridos.